Amigos, aquí tengo mis super paletas y polos de Nutella, mirad que deliciosa es esta. Os quiero muchísimo, yo soy Estep by Esther, si te ha gustado el vídeo échale un like, suscríbete a mi canal, vete a ver mi canal Estep by Esther y sed muy felices porque es una orden, adiós. Hola, soy Esther, bienvenidos a mi canal Estep by Esther, ahora que va llorando el veranito, hace muchísimo calor y he pensado haceros esta receta tan deliciosa, refrescante de polos de Nutella, están super cremosos, están deliciosos, os van a encantar y es super fácil de hacer, cuando probéis esta receta os vais a enamorar, así que vamos a pasar los ingredientes. Así que los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes, vamos a necesitar una batidora potente, un vaso para la batidora, vamos a utilizar aproximadamente 170 gramos o media taza de crema de cacao estilo Nutella, yo voy a utilizar la que hice el otro día, que os encantó, esta Nutella natural y vegana, pero también podéis utilizar, pues por supuesto la Nutella tradicional, aunque esta es mucho más saludable porque no tiene aceite de palma, porque tiene ingredientes naturales y está mucho más rica. También vamos a utilizar 135 gramos o un tercio de taza de leche condensada o leche evaporada. Vamos a utilizar también 165 miligramos o dos tercios de leche de coco. Vamos a utilizar también unos moldes para hacer nuestras paletas o nuestros polos de Nutella. Estas las podéis encontrar en cualquier bazar de de nuestra ciudad, es muy fácil y muy sencillo encontrarlas, yo la encontré en una tienda de La Baguada, es un centro comercial de la ciudad de Madrid, en España, la tienda se llama EMA con H-H-E-M-A, pero es muy sencillo de encontrar en cualquier bazar o en un chino o algo por el estilo. También vamos a utilizar 80 mililitros o un tercio de taza de nata para montar o crema para batir. Así que dentro de nuestro vaso para batidora vamos a echar la Nutella, que hemos dicho que queríamos, media taza de Nutella. Esto equivale a 170 gramos de Nutella. Yo lo voy a medir por taza y la receta de esta Nutella vegana deliciosa la tenéis en mi canal, es el vídeo anterior. Se llama Nutella vegana deliciosa o algo así, está en mi canal, estepa y estepa. Mirad que textura tiene la Nutella, es que está buenísima, es como la Nutella de verdad, o sea, mirad. Fijaros que textura, o sea, es como la Nutella, la hice con avellanas, por supuesto cacao, está súper súper cremosa y está riquísima. Así que vamos a echarle la media taza de Nutella. Aproximadamente media taza de Nutella. Ya sabéis que yo soy súper chocolatera, que me encanta el chocolate, disfruto comiendo el chocolate, todas las recetas estas que lleven un poco de chocolate a mí, es que me fascinan totalmente. Vale, he echado un poquito más de media taza. Sí, una media taza de Nutella. La vamos a echar dentro de nuestro vaso para la batidora. Cosa más deliciosa y más rica, amigos. Está súper súper buena. Pues ahora vamos a ir agregando el resto de los ingredientes. Así que vamos a agregar la leche condensada, que, como os dije, van a ser 135 gramos o un tercio de taza de leche condensada. Un tercio sería algo así, más o menos, de leche condensada. Ahora le vamos a echar 165 mililitros de leche de coco o bebida de coco. Y esto aproximadamente 2 tercios de taza de leche de coco. Esta leche está buenísima. Y lo vamos a echar con el resto de los ingredientes dentro de nuestro vaso para la batidora. Y le vamos a agregar la nata para montar. Así que le vamos a agregar la nata, que son 80 mililitros o un tercio de taza de nata para montar o para batir. Se va a meter un tercio de vaso. Y ahora sí, vamos a mezclarlo todo muy muy bien y tenemos todo listo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y listo. Ya tenemos nuestra mezcla para hacer nuestros deliciosos helados de Nutella. Y una vez que está todo bien mezclado, lo que voy a pasar a hacer es que voy a rellenar estos moldes para polos, o paletas de helados. Vamos a ir echando una vez que llega hasta un punto y después vamos a llenar el otro. Porque no lo podéis llenar hasta arriba porque hay que ponerle la cabeza de la paleta. Entonces, cogeríamos y haríamos lo siguiente. Tenemos aquí nuestra paleta para helados y vamos a hacer esto. Vamos a ver. Vamos a hacer... Lo vamos rellenando poquito a poquito. Hacemos así. ¿Veis? Hasta ahí y paramos. Y hacemos eso con todos los demás. Y seguimos haciendo lo mismo con todos los demás polos. Huele a Nutella y sabe a Nutella. O sea, esto está súper súper rico. Y listo. Y ahora vamos a poner todos los palitos en su sitio. Así. Así. Y ya, cuando tenemos nuestros polos de Nutella, solo hay que meterlos en el congelador de un día para otro o un mínimo de 8 horas. Y ya estarán listos para tomar. Están deliciosos, amigos. Y os invito a todos a que los probéis en casa. Cuando haya pasado un día, sacáis los polos del congelador y vais a ver que os queda con una textura de polo. Va a ser un polo normal, una paleta de helado, sabe a Nutella, está súper deliciosa. Yo ahora mismo la tengo líquida, pero mañana me los voy a comer y están súper ricos. Y espero que hagáis de verdad. La receta está súper fácil, deliciosa, para toda la familia y os va a encantar. Además os va a dar mucha energía para afrontar este veranito y esta primavera y todo el año porque el helado se puede comer todo el año que está delicioso. Que sepáis que tengo otra receta de un helado que es de chocolate, pero no de chocolate, de Nutella, es de chocolate. Y lo tengo en mi canal, también Step by Step. Si te ha gustado la receta, dale un like, dale un me gusta, suscríbete a mi canal en Youtube si todavía no lo has hecho, en el botón rojo le das a suscríbete y me ayuda mogollón. Que sepas que tengo redes sociales, que me puedes seguir por Facebook, por Instagram, por Twitter, por Google Plus, todos arroba Step by Step. Tengo también un canal secundario de blogs que se llama Step by blogs. Ahí estoy subiendo bastantes vídeos de viajes, Gran Valira, Roma, ahora me voy a Menorca, en el mes de Julio. Y estoy súper feliz de estar en estos dos canales con vosotros, que me ayudáis muchísimo. Os mando un saludo enorme, os quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, adiós. Bye, adiós.